En el día de la fecha, en la madrugada de hoy, la primera intervención fue a las 4 y 20, luego de que el comando de policía nos pusiera en conocimiento que en calle El Tronador y Tres Arroyos, del sector del barrio Confluencia, se estaría produciendo un incendio en una vivienda. Por tal circunstancia, se traslada personal de aquí del cuartel central, que se encuentra emplazada aquí en calle Libertad, al 50, arribado al lugar, establecen la veracidad de la comunicación del comando de policía, donde a simple vista se observa que se estaría incendiando un sector de casilla en el interior de un predio, una casilla precaria. Por tal circunstancia, el personal comienza a realizar su trabajo propiamente de la extinción del incendio, luego de un arduo trabajo de 40 minutos, se pudo sufocar el incendio, a posterior se establece los daños de la casilla en forma general, total, y también se establece que a raíz de la propagación del incendio, se habría, se fue afectado a un departamento de allí en ese sector del predio, parcialmente, pero tuvo su consecuencia a raíz de la propagación del foco ingue. Después se establece que también hubo daño en un vehículo, casi en su totalidad, un vehículo Ford Fiesta, que estaba ubicado allí, estacionado en el interior de este patio, y de una motocicleta. El propietario, un masculino, mayor de edad, no sufrió lesiones, solamente daños materiales. Las circunstancias de este incendio, conforme a la inspección visual y el peritaje que hace el oficial que intervino en esta oportunidad, pudo establecer que se trataría de una cuestión accidental, porque se observa que posiblemente pudo haber ocurrido un cortocircuito. Así que este hecho se descarta la participación de terceras personas. ¡Gracias!